Sí, estamos en pleno proceso de organización del torneo. En realidad, de armado de la carpeta, que es lo último que nos queda. Tenemos ya todas las inscripciones, la mayoría está todo definido, 125 equipos. Y estamos esperando a algunos dormidos que siempre quedan en última instancia y, bueno, los vamos a incorporar también. La idea es que jueguen todos, que todo el mundo venga a disfrutar 5, 6, 7 partidos en 3 días, cosa que le gusta a todo el mundo, y algunas llegan a jugar más, ¿no? Así que, bueno, por ahora está todo organizado, armado. En Santa Fe hay 20, 27 equipos. En Esperanza hay unos 14 o 15. En Fran, una cantidad parecida. San Jerónimo Norte siempre tiene más de 25 equipos. Y nosotros aquí en San Carlos, entre Progresista, Argentino y Central, tenemos más de 50, 60 equipos. Así que es una cantidad muy buena, como para ilusionarse de que, retomando esta fecha, bueno, va a volver a tomar el torneo, el auge que tenía, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se va a estar desarrollando todo? ¿A qué hora va a comenzar? Y, bueno, de allí en más hasta que sea la final, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos, tres, cuatro instancias importantes del torneo. Una es el jueves que me llegan todos los equipos de Brasil. Esa es una instancia muy importante porque todos los años hacemos unos amistosos previos, bueno, el alojamiento, darle de comer, es todo muy especial. Que también llegan algunos otros equipos, ¿no? Es una forma muy especial porque la presentación casi todos los años es la misma, ¿no? Y después el día viernes comenzamos el torneo entre las 9 y las 10 de la mañana. Tenemos 15, 16, 17 turnos en cada cancha y normalmente se va muy tarde, siempre. Es como todos los años, ¿no? Terminamos allá a las 11, 12 de la noche jugando. El día sábado se repite la historia de los partidos, pero es muy especial porque hacemos el homenaje a Ricardo Smith, que es el nombre que lleva este año nuestro torneo. Y, bueno, un homenaje muy especial. Están invitados todos los familiares y está invitada toda la gente del vole y toda la gente también, las autoridades. Tenemos, siempre se hace un buen acto como para reconocer y, bueno, descubrimos una placa, como siempre, ¿no? Como siempre que tenemos el homenaje a alguna de estas personas. Y después el día domingo, lo más importante, por supuesto, el día domingo es el campeonato en sí porque jugamos en la calle, en el colegio, en los gimnasios de todo San Carlos. En San Carlos Sur también se juega Copa de Plata y aquí la Oro y la de Bronce General. Y después la entrega de premio que todos los años tenemos el mismo problema. Terminamos tan tarde que en la final la ve muy poca gente y la entrega de premio menos todavía. Pero, bueno, un torneo con esta cantidad de gente no lo podemos terminar tan temprano. No podemos, imposible. A la Copa de Hora tienen que llegar por lo menos 60 equipos, la mitad. Entonces, ese es un plus que le damos. A todos les gusta, ya están acostumbrados, nadie más protesta. Así que, bueno, esperando con ansiedad todo esto. Como siempre, estamos trabajando desde todo tipo, desde la comida, los alojamientos. Bueno, los trofeos, quiero creer que ya están, todavía no me los entregaron. Y después todo lo otro relacionado al torneo. Los árbitros me llegan el jueves, así que, bueno, estamos todos bien. Equipos de dónde? Ya hablo de Brasil, que obviamente de carácter internacional lo hace al torneo. Pero, equipos de este año hubo alguno por primera vez, que le llamó la atención. Otros los de siempre. Sí, lo bueno es que este año recuperamos a la gente de Metropolitana, de Capital Federal, que son muchos equipos que vienen. Entre los más conocidos, River, digamos Vélez, Estudiantes de la Plata, Gimnasia de la Plata. Muchos equipos de Buenos Aires que habían dejado de venir por diferentes motivos. Y después los equipos del sur, como siempre, Mendoza, San Juan, La Pampa. Tenemos equipos de Córdoba, ahora este año viene gente de Jujuy, varios equipos. Y Tucumán, bueno, y así, tenemos casi cubierto el país, ¿no? Así que nosotros en ese aspecto estamos conformes, estamos disfrutando estos momentos de preparación. Y las subsedes muy parecidas a nosotros. Muy parecidas porque todo el mundo está con el Fistur, el ordenamiento de los partidos. Y después todo esto está relacionado a atender a la gente, que siempre lo hacemos de manera, digamos, dispuesta. Dispuesta, porque en realidad el que nos visita se tiene que ir conforme de esa parte. Porque en total, a la final llegan tres o cuatro equipos y se acabó. Y algunos vienen tal vez a hacer un poco de experiencia y otros vienen directamente a llegar a la final. Pero lo que queda es obviamente el trato que se lleva. Sí, sí, hay gente que viene y juega 10, 12 partidos, a lo mejor con la copita esta de bronce que se juega en la calle, en el patio. Y es la cantidad de partidos que ellos lo juegan en todo el año en la provincia. Así que bueno, en ese aspecto estamos muy bien cubiertos. Y después la atención normal nuestra, que está dependiendo mucho también del clima. Se toma un fin de semana llovedor como el que ya pasó. Es muy difícil sacarlo adelante. De todos modos es muy esperado el torneo. También es mucho trabajo el que ustedes realizan. Y bueno, siempre la invitación a que la gente en algún momentito concurra aquí a apoyar a los equipos. Y que se entere de qué es el torneo. Sí, la gente en San Carlos cuando empieza a ver todos los colectivos y demás, se da cuenta que hay un torneo grande. Entonces viene, de vez en cuando, en algún momento de los tres días se da una vuelta, mira, alguien tiene algún conocido, pariente o qué sé yo. Entonces siempre están. Y los gimnasios trabajan a plenitud esos días. Así que estamos en ese aspecto, estamos muy bien. Y después los negocios también trabajan, ¿no? Porque esta gente que viene mal o bien poco o mucho, siempre tiene su cota de gasto. Así que, bueno, bienvenido sea para todo el pueblo. Por supuesto. Muchísimas gracias, chef. A que sea lo mejor, después, bueno, más cerca de la fecha vamos a estar charlando nuevo. Bueno, siempre decir que tenemos apoyo de todo tipo, ¿no? De la municipalidad, principalmente, de la Mutual, del Club Central San Carlos. También de Cristalería. Bueno, tenemos todo tipo de apoyo con Paraqueto y la Comisión Directiva del Club, por supuesto. Para que esto salga bien, de la mejor manera. Exactamente. Gracias, chef. Bueno, muchas gracias a ustedes. Están invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!